Sí, está bien. ¿Estoy bien? Estándote todos los de televisión. ¿Tú dices? Sí, yo empiezo. Más cerca. ¿Cuál quieres? Any video. A ver. Besitos. Antes de conocerte te soñé Y siempre te busqué en mil mujeres Más de pronto apareciste sin ni siquiera esperar Encendiste en mí la chispa del amor Nunca creí en merecer Que a mi vida el sincero amor llegara Pero tú, mujer, me hiciste comprender Y sacaste lo romántico de mi alma Todo el día pienso en ti Quiero estar cerca de ti Entregarte todo en mí Y besarte con pasión Al mirarte una luz de amor Desprende el corazón Y si no estás junto a mí De amor me matas Quisiera regalarte el cielo entero Y sepas que lo que siento Es mayor que el infinito Pero Dios me dio licencia Para darte esta canción Y con ella el corazón Que palpita por ti mi amor Nunca creí en merecer Que a mi vida el sincero amor llegara Pero tú, mujer, me hiciste comprender Y sacaste lo romántico de mi alma Todo el día pienso en ti Quiero estar cerca de ti Entregarte todo en mí Y besarte con pasión Al mirarte una luz de amor Desprende el corazón Y si no estás junto a mí De amor me matas Al mirarte una luz de amor Desprende el corazón Y si no estás junto a mí De amor me matas Si no estás junto a mí De amor me matas Si no estás junto a mí Mi vida mía Me matas Gracias, gracias Qué bonita canción, Lolito No, se equivocó mucho Microfón ¿Eh?